Bueno, aquí estamos con los chicos, aquí los ven, están todos volando hacia un humedal que hay ahí, hacia allá y eso tenemos que grabarlo, el humedal ¿Cómo están chicos? Bien, bien, un saludo al canal Buenas, buenas, canal 2, saludos para canal 2 Canal 1, canal 1, Ronald y Emilio Así que aquí estamos haciendo los vuelitos cabros Anda mucho pájaro, anda mucho pájaro, pero aquí le estamos dando igual Los vemos chiquillos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video